21 días de bloqueo de vista que generaron alrededor de 2.109 millones de dólares como pérdidas económicas en diferentes sectores productivos. Nosotros hemos estimado que aproximadamente hasta la fecha, 21 días de este bloqueo, se han perdido 2.109 millones de dólares. El país hace grandes esfuerzos para producir, hace grandes esfuerzos para sostener sus niveles de producción, a acrecentar la base productiva, comercializar su producción, generar excedentes y exportarlos. Y de pronto llegan medidas de este tipo que han secuestrado al país 21 días ya. El viceministro de Comercio Interno lamentó las afectaciones económicas que sufren productores en todo el territorio nacional a causa de los bloqueos por afines de vistas que se extienden ya a 21 días desde su inicio. Los sectores más afectados, el sector de la agricultura ha perdido, a ver de razón de día 88 millones de bolivianos por día, la industria de los jinos a 14 millones, el sector azúcar 6 millones, el sector del alcohol 4 millones, el sector avícola 4.7 millones, el sector porcino 2 millones, la carne de res 7.1 millones, el sector de textiles 12.5 millones, restaurantes y hoteles 7 millones. La COA reiteró que las pérdidas son cuantiosas en diferentes sectores productivos del país y condenó el interés personal que lleva de la mano la realización de estos bloqueos que generan graves consecuencias a la población boliviana.